Número 2 central de producciones su número se ha registrado automáticamente nuestra como lo que se puede poner su número como lo está haciendo ahorita ya tenemos el número este 899256 899256 899256 y entonces vamos a ver si es la afortunada o el afortunado ganador de la tarde de hoy de tuerte llamada nuestra central de producciones 22605 y también va a ser de tuerte llamada nuestra